Avance, se levantan, oportunidad, Copete dentro del área, el recorte es bueno, la está esperando Franco, Jara, van por abajo, imposible para Guzmán después, Ibarra no alcanza como Barber. Se acerca y la tiene ahí, Ibarra, vean como la hizo chiquita, jugó como jefe, la hizo chiquitita, este servicio, intentona de cabezazo. Y para Enner, la recupera bien Carioca, bien Enner Valencia, sigue Enner, levanta la mirada, centro, manotazo. Sí, para donde está Mosquera y Mosquera, ah que buena pinta, ah que buena pinta se mandó, que buena pinta. Lucas El Arayán, Carioca cerca de perder. Vean a donde viene, una serie de pintas de ese Roger, que en selección ha jugado ahí por el lado izquierdo, es muy alquiloso, como salió como jefe, bailoteando, los dejó como pinola, todos ahí, tiro de esquina, que habilidad tiene, que bárbaro. Aquí en San Luis Potosí, Reyes aguanta Jalón, sigue con la jugada, falta, pelota parada para el Atlético de San Luis. Y vienen los reclamos, porque piden tarjeta, los jugadores locales. En cualquier momento lo hace con Lozano, y aquí está el huevo, haciendo la ruleta, le va a pegar el uruguayo, atención con el disparo, y la pelota rechazada con Hugo.